Hola que tal chicos, bueno estamos listos por iniciar este recorrido en el evento de shimai Así que las iniciamos esta nueva sección de Anime Z Y es que esta rapidamente en el curso de conversador Tavero y esta en el centro de mesa ¡Coma! 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 ¿Nunca vieron mi papá? No, está muy mal entonces, muy mal ¿Qué fue lo que más te costó, quizás conseguir o hacer o armar? Yo creo que lo más difícil fue esto ¿Si? La barba Está hecha de pelo natural ¡Órale! Y nuestro favorito es... ¡Torra! ¡Torra! A ver, un aplauso para Torra Porque recuerden, al final el avatar, al fin, se queda con la chica Hace poco se fueron a Japón, supe ¿Qué tal les fue? ¿Cómo fue la experiencia? Y cuéntenos un poquito, ¿Qué tal les fue? Bueno, en este año tuvimos la oportunidad de viajar a Japón Como bien mencionas, en julio Fuimos al campeonato mundial de cosplay Que es la competencia más grande del mundo Al rodado del mundo, perdón Donde participan 30 países Este año tuvimos el honor de ir como jueces de la final Entonces fue una experiencia increíble Sin embargo, también como el año pasado Fuimos a competir y ganamos Fue parte de nuestro premio poder regresar este año Y nos quedamos alrededor de 27 días también Y para conocer el país, para vivir la experiencia de cerca de Japón Y conocimos Kioto, Tokio, Osaka y varios lugares muy padres En Nagoya Entonces fue genial Japón es increíble Ahora todos, si pueden alguna vez, vayan, es genial La verdad, nosotros fue un honor poder ir Poder conocer más de la cultura Y sobre todo, que están tan ligados a estos eventos que se hacen Y aparte su primer cosplay Estoy casi seguro La verdad que si trae un palacio de adivin Al señor del juego ¡Tengan un aplauso para el señor del juego! Y el aplauso por favor de todos ustedes chicos ¿Qué fue lo que más te sorprendió de Japón? Los baños ¿Por qué? Cuéntanos un poquito por qué Busquen en Youtube Baño japonés Y van a ver De verdad es una experiencia ¿Entraste a un baño japonés literal? Veanlo, veanlo Sí, sí, sí La experiencia Veanlo, no quiero contarlos Porque de verdad cuando lo vean No spoilers, no spoilers Van a verlo, van a verlo Pero veanlo Hola, ¿qué tal? Bueno, nos encontramos ahora con mi amiga Dalín Que ya es mi amiga, ella es mi amiga Yo creo que sí Ya somos Tengo que esperar bastante tiempo No es cierto ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias Muy contenta de estar aquí ¿Qué tal te lo estás pasando? Súper bien Muy muy bien El tema estaba inagradable La gente como siempre es buenísima Estoy muy contenta de estar aquí Fíjate que quería preguntar cuál es tu cosplay favorito Pero ayer en la rueda de prensa dijiste que ahora sí que todos Sí, todos me gustan Pero, ¿puedes decir cuál es tu anime favorito? Tu serie favorita Sí, también me gustan un montón Mira, me gustan Potena, me gustan SuperiX Me gustan los galleros de Zodiaco Me gustan mucho Sailor Moon Me gustan Parada Skis Me gustan Skis Me gustan Bachelors Me gustan The Note Me gusta Hanayori Danko No, pues sí, bastante Me gustan Magogia Me gustan muchísimas, muchísimas series Soy bien friki Sí, sí Ya veo que sí Te gusta de todo Y los videojuegos ¿Qué tal los videojuegos? Los videojuegos también me gustan mucho Soy muy mala, pero me gustan ¿Qué controla tienes? Tengo un Playstation 3 Un Xbox 360 Orale, qué padre Tengo un Playstation Vita Y un Nintendo 3D Ah, pues sí me ganas Yo solo tengo el arcade El de los maquinitas Ay, nada más A mí me encantaría tener un arcade Pero soy muy feliz con mis actores ¿Y cómo te has sentido aquí en el clima de Cancule en especial? A mí me gusta mucho el clima cálido La gente se sorprende Siempre me dice Yo prefiero el frío Pero yo soy feliz en el clima cálido Me encanta el calor ¿Qué les iba a decir? Me encanta el calor ¿Vienes de Cuernavaca, verdad? De Puebla De Puebla Puebla Sí, el frío, el frío Sí, entonces yo soy muy feliz aquí en el clima cálido Y estoy encantada de estar acá en el clima ¿Ya habías venido antes? Sí, ya he venido dos veces Principalmente a la Shumai Y estoy muy contenta de volver Es la tercera vez que estoy por aquí Qué padre No me lo creo Yo estoy muy feliz No, pues te esperamos tenerte de vuelta Para el próximo año también No, muy tarde ¿Por qué no? Tu cosplay Cuéntanos un poquito Ah, pues es una versión de corra No iba a usar mucho corra Pero... Bueno, no sabía bien qué versión hacer Y entonces en Instagram Me encontré a otra ilustradora Que se llama Hanna Y dije Ah, su trabajo es hermoso Y pues quise hacer la versión Ah, sí, la verdad que está bastante bonito Ay, qué buena Está muy bonito No, sí La peluca sí fue un poquito Ahorita la verdad viene una mañana Espero yo poder mejorar Muchas cosas y ver más adelante ¿Tú redes sociales? Pues en Facebook Pueden encontrar como Dalí Coste Y ahí cualquier cosa estamos en contacto Si quieren escribir un mensaje Un comentario Siempre los estoy leyendo Es que hablo muy rápido Para todos los niños Ah, no, está bien ¿Youtube? ¿Haces YouTube? No, 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 YouTube Apenas hice una transmisión en vivo Y me la pasé muy bien Algo más adelante Hago más transmisiones en vivo Porque me la pasé muy bien Me divertí mucho Este... Pero no, YouTube no ha de mí Qué bien Pues buenas a sus redes sociales Dailin Y pues bueno Esperamos tenerte el próximo año Sí Puedes ser Y nos encontramos a nada más y nada menos que a Don Ricardo Silva Él es un intérprete de varios de los openings y también de los endings De nuestras caricaturas favoritas ¿Cómo está Don Ricardo? Muy buenas tardes Buenas tardes Muy contento de poder llegar aquí a toda tu gente Muy animado y para servirte Te ríes, gracias Podrán verte cerca Tu gran dragón Antes los actores de los blacks no tenían una cara O las personas que interpretaban la música Y ahora pues Erdo es lo conocidísimo Digo, cada vez que vienes aquí en The World Ah, el cantante de Dragon Ball Y esa es yo creo que la más famosa de todas Indudable Mira, hay muchas Por ejemplo Cuando la gente sabe que canto Las Panto Aventuras O el tema de Winnie Pooh O el tema de los Super Campeones El Digimon Ya te digo que han sido generaciones Pero sí, indudablemente la que me da de comer es Chala que chala Chala que chala No importa lo que suceda siempre El ánimo va a tener Acuérdate cantor Chala que chala Bueno, obviamente ¿Cuáles son las que más te piden? Por ejemplo ¿Hay alguna que te acuerdes que me puedas cantar? Estas que te acabo de mencionar Mucha gente Me pide Muchas aventuras Se ha llevado La aldea Con los chicos malos Y también los Buenos Agradeceros Historia de Aneles Pato Tú me escondes Un grande Esa aventura Con los Pato Tuviste que sufrir De no que no te pagarán O que no te pagáramos De no que te pagáramos De no que te pagáramos Para llegar a donde estás a ir En lo de siempre La gente que cuando te conoce Te explota Ven Para que te escuchen cantar Y cuenta hasta una historia Yo daba muchas serenatas, muchas serenatas y el día que empecé a cobrar, se alemó. Todos siempre unidos, podremos seguir y nada nos separará. Yo te aseguro y quiero insistir que por su eternidad es la verdad, unidos vamos a seguir. No, ahorita estoy produciendo, ahorita estoy paseando, el año pasado estaba en Londres, en París, en España. Ahorita lo que estoy haciendo es produciendo discos para mis amigos, estoy cantando, estoy dando conciertos, me dedico a producir discos, así que soy muy feliz. No, 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 no. No, 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 no No desesperen porque esto luego, todas las carreras son de resistencia y el que resiste le va a ver. Muchísimas gracias Ricardo, pues ya te vas al concierto. Vámonos cantando. Vámonos cantando. El cielo resplandece a mi alrededor. Saludos, saludos. Empecemos otra vez esos sueños que dejamos tiempo atrás. Las enseñanzas no te harán, llevando un camino a seguir. Nuevos horizontes ya mirar. Enfrentando a los dioses, soy impresionante y se volvió. No, no, no es ansia y derrotas. Pensa no parar. Para superar la adversidad. Cuidaremos siempre nuestro mundo. Y bueno chicos, así es como culmina el día de hoy del evento de Shimai. Y bueno, pues creo que fue todo. Esto fue todo por hoy. Me llevé un poste autografiado por parte de Ricardo Silva. Aquí está este personaje de Dragon Ball. Bastante cool. Bastante chido. Y pues tuvimos la oportunidad de conocer a Dalí. Un excelente cosplayer. También como Tui Cosplay. Muy buenos cosplay. Así que, pues bueno. Esto es todo por hoy. No dejen de seguirnos en nuestras redes sociales. Recuerden que ya estamos aquí en esta nueva sección de Anime Z. Así que van a estar viendo más contenido de anime, series, mangas y todo. Todo lo que se viene. Entonces, suscríbanse a Neo Genesis. Porque ahí vamos a estar subiendo el contenido. Y en mis redes sociales personales, ya saben, Eric Tellez y Eric Tellez por parte del canal. Que ahí ando dibujando un poco de anime a algunos otros personajes. Así que síganme, síganme. Los dejo para que seleccionen qué quieren ver.